Deja tu like amigos si tu también quieres una skin de BTS hoy mismo en tu cuenta de Free Fire Y pon por los comentarios de estas cual es tu favorita Enseñándoos un trucazo para conseguir con solo 9 diamantes una skin de BTS amigos Y ahora tienes que coger, venir aquí, dar un emote, pom, salto a la de BTS, me saco una foto saltando Y vamos a verle, vamos, vamos Ya que vas a chavales estamos en un nuevo video para el canal y en el caso como no existe el titulo y en la miniatura chicos Voy a traeros un video enseñándoos un trucazo para conseguir con solo 9 diamantes una skin de BTS amigos En el día de hoy como muchos ya sabéis ha salido todo lo nuevo de BTS Aquí podemos intercambiar nuestros fragmentos que vayamos consiguiendo por estas skins Y esta es la ruleta de donde tenemos que sacar los fragmentos y nos puede tocar cualquier skin aleatoria Tengo muchísimas ganas ya por fin de darle un giro a ver cual me toca de estas Ya veremos Antes de nada mi opinión más sincera de que skin quiero que me toque es esta rosita Ya eres gay Y no porque sea rosa ni nada sino porque es una skin completa y creo que viene todo completo Y las demás pues simplemente son ropa ¿no? Bueno esta también está fachera La verde porque es el canal y esta también Todas están bien solo que hay que saber probarla chicos Así que vamos a ver, vamos a entrarle a Cricks y voy a darle el giro por fin a BTS Ponganme por los comentarios chicos si alguna vez habían escuchado una canción de BTS Si son fans de BTS o no No, ni merga Y recordad chicos Atréndete este truco para que te toque con solo 9 diamantes Atento Crack Ah si, pues ya lo veremos Ok, ahora muchos me preguntaréis Jumbi el truco cual es hermano pero si no existen trucos siempre decís lo mismo y luego no existen Eh Crack Muchos os preguntáis Jumbi para hacer truco de que te toque elimina las cajas de armas Y mi opinión más sincera es que no hagáis eso ¿Cómo que no? Tenéis que eliminar los dos premios más buenos que tengáis Nooo En mi caso vendría siendo el pingüino y por ejemplo no sé si esto el pingüino o la guitarra Pero voy a eliminar el pingüino y la guitarra que son las dos cosas en mi opinión mejores de la ruleta Yo os recomiendo que eliminéis esas dos Mucha gente lo que hace es eliminar esquina y esquina o caja de arma y caja de armas antes de esto Y lo que suele pasar es que luego salta al siguiente Mi opinión eliminas este y eliminas este que son las dos mejores cosas Lo eliminas ya está eliminado y ahora le damos el giro obviamente todo esto son hipotes y chicos nada confirmado Pero vamos a probarlo a ver si funciona el truco porque mucha gente me ha estado diciendo que haga eso en la ruleta Desde hace ruletas atrás desde la DMP40 y nunca lo he hecho hoy voy a probarlo y a ver si es cierto Ya veremos Ahora nos salimos chicos entramos a una partida de entrenamiento esto me lo estoy inventando pero fijo que va a funcionar Nos metemos en zona social esto me lo estoy inventando esto no me lo han dicho los suscriptores pero no va a funcionar Y ahora tienes que coger venir aquí Tengo un emote Pum salto a la EBTS me saco una foto saltando Pum una foto caída encima de EBTS y ahora me salgo Funcionará el truco inventado por el tito jumbi Lo veremos a continuación que comparten este vídeo con todos sus amigos Es un truco 100% real Chao bailo No fake amigos 100% original Y vamos a verle Vamos Vamos Que trucazo no He quedado un fatal amigos Quedé como un tonto anoche Tranquilos el truco 100% real va a seguir funcionando Si te sales ahora ves a tu pingüino Girar el diamante Oh lo dispara y ahora le das otro giro Así 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 Ver premios es así Ver premios es así Lo estoy buggeando Lo estoy buggeando Vamos Esto no está funcionando Me están haciendo ver como un pendejo Al menos aunque a mi no me haya salido Vosotros intentadlo por favor En vuestras cuentas Y si os sale Pasadlo por Instagram hermanos Porque será brutal Si os sale este truco No creo Voy a volver a ver lo trajeito de 49 Y lo vuelvo a buggear Voy a buggear el de abajo Ya 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 ¿Qué dices? Me tocó un pingüine mareado El mejor truco de la historia chicos 100% real Nunca había visto un truco que funcionase tan a la perfección Uy si claro Y ahora el otro truco jumbi ¿Cuál es? Pues conseguir esta esquina así Mira En la ruina Nos dejamos de hacer el tonto Vamos ya si que si A por esta skin de BTS Por cierto En región Europa ya si no ha salido Absolutamente Nada Nada No hay Le damos otro giro ¿Qué dices? Pingadera yo no la quiero no Llévate tus miserias Mi pregunta es Si consigo esto ¿Ya he conseguido una skin? ¿O no la he conseguido aún? Creo que no No lo sé Voy a darle el último giro Tremenda estafada De Garena Garena Gracias por estafarnos Voy a recargar diamantes Porque me quedo Pobre diablo No me lo creo Rumano Hay que recargar diamantes Chicos Hey Krik ¿Quieres que te recargue diamantes? Ven aquí con tu tío Sobrino Ven Ven Sobrinito mío Ven que te recargo Y me van a dar Una caja de BTS De BTS Dame esa cajita De armas No de armas no chicos Es una cajita de kill La verdad Un poco rara No amigos Demasiado grande Me parece a mi Pero bueno Está horrible Y ahora si que si Nos tiene que tocar Como nos toque El radiocasete Me voy de la vida Chicos Atentos Vamos Menos mal Menos mal Al fin Teníamos 36,6% de posibilidades Por fin nos dan un cristal Y ahora chicos Nos metemos aquí Y vamos a conseguir Una skin Mucho mucho más tarde Wow gente Esto es lo que yo quería llegar Que no sabía como llegar hasta aquí Fijaos las skins amigos Son estas las skins Por fin Las tenemos Y ahora gente Vamos a conseguir Una de estas skins En el giro Por fin tenemos A todos Los cantantes De BTS Con unas skins Increíbles amigos Esta es mi favorita La verde También me gusta bastante O esta también Me gusta bastante gente Así que vamos a ver Cual nos toca Le voy a dar el girito Deja tu like amigos Si tu también quieres Una skin de BTS Hoy mismo en tu cuenta De Free Fire Y pon por los comentarios De estas Cual es tu favorita Mi favorita La rosa Y la verde Vamos a darle El giro Tres Dos Uno ¿Cuál nos toca? ¡Oh! ¡Vamos! Nos tocó Nos tocó chicos Nos tocó La que nosotros queríamos Amigos ¡Vamos! Buenísima La tenemos Míranme Es que me recuerda Al criminal Por eso la quería Porque es una skin Completa Así Súper Falchera No sé Quizás para vosotros Sea la más fea Pero a mí me ¡Ah! No es skin Completa En la quiebra Loco En la quiebra Pero bueno chicos Hemos conseguido esta skin Así que ahora vamos a darle Si conseguimos ganarla Con esta nueva skin O si quedamos retratados Y llorando En la ruina Veremos que sucede Vamos a ver si la conseguimos ganar Y creo que ya hay por el suelo Lo que vendrían siendo las nuevas armas La M60 Chetada Con un punto Dos puntos Y tres puntos Como la M4A1 Y creo que también la plasma Tiene mejorada Está mejorada Se puede chetar No lo sabía No lo sabía Por lo cual me parece Una absoluta locura Vamos a ver si las encontramos Sobre todo Varía mucha ilusión Encontrar la nueva arma Y ganar con ella Chicos Vamos a ver si encontró La nueva G36 Y ganamos con ella Vamos a ver Yo me encargo de esto Vamos a ver Papurri Pillo La tiroles Es que me da risa la skin No 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 Está tumbado No Está tumbado ¿Está tumbado? Sí Se tumbó el solito con su esquina Torpe ¿Y el otro? No está Pues llega Elo Como me timis Me cago en todo Si quieres matalo tú Voy, voy, voy Vale Por favor que tenga la nueva arma Tiene, no la tiene No la tiene Hemos encontrado la nueva arma todavía Pero vamos a ganar con esta skin Así que vamos a ver Que tiene ese drop al menos Estoy jugando con un suscriptor ahí Porque me daba miedo jugar solo Tráiganle una falda a la niña No sé por qué me daba miedo jugar solo Estaba un poco desconfiado Los puntos de reaparición ¡Dios! Se han gastado todos ¿Qué? ¡Ah, carajo! Ojo No, no encuentro un nuevo arma Necesito una barra Necesito una barra Una barra Gente, 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 gente ¡Gadelo, gente, bro! Espera, para, no le dispares Él explotó el barril ¡Qué ratón! Buena Buenazo Tranquilo, bro No, 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 no Llego yo Lo mataré en persona Ya va, ya va, ya va, ya va Me disparan por la espalda ¿Dónde? Detrás de una piedra Le reventé, le reventé, le reventé Trae la famas Toma, 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 toma Toma el de atrás Toma el de atrás, bro Uno menos ¿Y el de que teníamos aquí? ¿Se ha ido? Está acá, está con De atrás Que los vayan Se quiere ir Buenazo, buenazo, buenazo ¿Le tienes ahí? Está tú, está tú ¡Le veo, le veo, le veo, le veo! Se va ¡No huyas, cobarde! No, no te los escapas Bro, creo que van a revivir al que me ha matado Ahí le tenemos, ahí le tenemos Buena Era su dúo, amigo Me acaban de dar la kill Buenísima Bien hecho, muchacho Promete Vamos, bro Ganando con la nueva skin de BTS Tío, no me lo creo A ver, a ver, a ver Voy a hacer emotes con la skin A ver un momento, eh ¡Eso, til! Gente, creo que la voy a utilizar A partir de ahora Todos los días Os lo juro, eh Solo que la cara no me convence La cara se la tengo que cambiar Por otra cosa Imagínense combinar esto Con una cara de Sakura ¡Eh, que están reviviendo aquí al lado! No en mi guarde, hijo de puta ¡Buenardo, crack de la roda! ¡Oh, ratero! Vamos con chip ¡Tengo la G36! ¡Yahoo! Y este arma con rango es la... ¡Eh, eh, 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 eh Pero por qué no te lo pongas muy rápido ¡Oh, todo rojo! Ya valieron mates ¡No, no, no, no! ¡Todo rojo, amigo! Este arma es una locura acá Está rota No, se curó Y tiene los tres chips De arma ¡Para tu casa! ¡Horda puta! Nadie gana BTS, chavales ¡Vamos! John B.T.S. ¡No, mentira, gente! Yo me llamo John B.T.C., eh No John B.T.S., gente Que ahora todo el mundo me llama John B.T.S. ¡Madre mía, Griggs! ¡Uy, tenía la traspasa paredes, lujo! No me la creo, me la voy a llevar, eh John B.T.5 Lo tienen con los tres chips No, 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 tranqui, tranqui, tranqui 5 kills El mejor loot del mundo Esta G36 Como le saca Un skin de arma De velocidad Se jodió todo, hermano Literalmente ahora mismo En rango Pega durísimo Parece que tiene macro Mete todo capa No sé si es que yo estoy metiendo muy duro con este arma Pero me recuerda, sinceramente, chicos Esta G36 Me recuerda a la XM8 Calabaza No sé si os acuerdan de esa skin de arma de XM8 Me recuerda a esa skin de arma Todo rojo Sin apuntar Si apuntas, cuesta un poco más ¡Vamos, M.T.S., vamos, vamos, chicos! Ganamos, eh Ganamos, ganamos, ganamos Quedan 15 personas Habrán visto que hay un verificado Y estarán ahora diciendo Pero, madre mía, güey, compañero ¿Qué haces yo un viajero? Cae en esta tienda A ver si hay un silencio A ver si mi compa me puede dar un silenciador Sería brutal Crack, ¿no podrías dejarme un silenciador O no tienes? ¡No! La tiendita te regala Dos monedas arriba gratis ¿En serio? Sí, nada más las que tienen Ese palito rostro ¿Cómo? Y acá Hasta arriba Al lado derecho Y la M4 Y la M60 Son gratis Ah, qué dato tan curioso La verdad No lo sabía Hola, gente Esto yo no lo sabía ¿Y esto antes de la actualización estaba? Este no Lo acaban de meter Te regalan dos monedas Y te regalan estas Tipo el M60 El M4 A1 What the fuck, amigos Bueno, a ver que las encuentras por el suelo también Pero no está nada mal, eh Vamos a ver si encontramos ya A los finalistas Quedan 15 personas Y una zona bastante restringida Ahí tenemos a uno que acaba de subir al granero Bro Hay que matarlo como se debe Nada más que se asomen Le rompo la... Ahí va su compa Menos 50 Muerto en el granero Vale, su compañero le está subiendo a revivir, eh No importa, no importa No importa Menos 500 Pa' tu casa Vamos ¡Demente! Lo volaste pedazos Insana esta partida, hermano Insana ¿Cuántas skills llevas, amigo? Tres Bro, ¿y yo seis? Que de normal me hago una La verdad Las cosas como son Eh, gente Gente Ah, el silenciador, silenciador, silenciador Pero le queda una bala Atento, eh Atento, atento, atento ¡Tumba! Bingo, 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 bingo Eso es lo que yo llamo Un buen tiro Ay, ay, ay Me disparan, me disparan Me disparan, me disparan Me disparan Me disparan, me disparan Me disparan Me disparan Me disparan Vale, bro, tranquilo Les veo, eh Por los dos lados nos llevan Es que estamos en el medio Nos hemos confiado Y estamos en clasificatoria Si quieres hay que... Vale, crack Espérate, espérate, espérate Te recomiendo que nos vayamos Veo uno ahí, veo uno ahí Me mata, me mata, me mata Uy, amigo Ten cuidado, eh Dispárale, dispárale Está ahí Si le marcas, le disparo yo, bro Me van a romper Me van a romper la pared, crack En tres, dos, uno Mantumbo, mantumbo Cúrame, cúrame, cúrame Dame, dame con la curativa Vamos rápido para Grash Vamos rápido para Grash ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Grash, grash Casi muero, casi muero, casi muero Casi muero, casi muero Casi muero Casi muero Me matan, me matan de arriba Me matan de arriba, me matan de arriba Gailo, pongo pared ¡No! Vale, amigo Intenta llegar hasta el granero Pero tienes gente por arriba Y por detrás Es decir, nos han rodeado Vamos, bro La fuerza de BTS ¡Uy, qué bueno! Buenísima Cuidado con el de atrás 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 Que te está apuntando También, también Se me olvidaba ¿Será que se gana? Ah, amigo Estamos en el medio Pero métete en la casa marrón Amigo, ahí le tienes Amigo, ahí ¡Oh, vamos! ¡Nadie se mete conmigo! ¡Qué bueno eres, crack! Hazlo por BTS Ten cuidado No te quedes parado Es que estaba volviendo a las paredes Ay, bueno, así sí Ahí le tienes a uno Vale, vente por la izquierda Vente por la izquierda Entra por la izquierda a la tienda ¡Urre rápido, rápido, rápido! Gente, me va a dar un infarto Qué bueno esto Cae conmigo ¿Dónde estás? ¿En el granero? Sí, estoy abajo Van a bajar, van a bajar Ayuda, ayuda Se jodió, loco Rápido, que viene Dame, dame un arma Dame un arma Suelta un arma, bro Suelta un arma A puños No, no traigo a ti No Fue bueno mientras duró Muy buena, chicos Wow Hermanos, primero corte al día Con la nueva skin de BTS Con el truco del almendruco 7 kills, mi compa 6 Gente, espero que os haya gustado este vídeo Si utilizan el truco que nunca funciona Pónganmelo por los comentarios Les daré un corazón Y nos vemos mañana con otra locura por el canal ¡Chao, chao, chicos! ¡Suscríbete al canal!